Muy buenas señoras y señores, estamos en el Final Fantasy 8, en su versión de Playstation 1 Y vamos a revisar una cosa en los enlaces, lo dejamos aquí justo en mitad del desfile de DEA Tenemos que salvar a Renoa, si es nuestro objetivo con este grupo Vale, carta no, objeto con uno de los personajes y con otro... magia Vale, vamos a hacer un self-state Bueno, espérate, vamos a guardar normal, porque si me mata el boss Yo creo que lo suyo es comenzar desde aquí, dado que esto es un jefe principal ya Y como me gustaría arriesgarme extrayéndole magias y tal, pues oye Más que nada extraer la rubí, eso es lo principal Eso no podemos dejarlo pasar, lo de extraer la rubí, vale Y ya digo, no nos queda nada para acabar el CD 1, pero hay que extraer bastantes magias y demás Así que, todavía nos puede llevar como una hora acabar este CD No lo sé, en fin Y sí, a pesar de que somos seeds y todo el rollo, trepamos con la misma lentitud por las cajas que Renoa Cosa que no entiendo Hasta yo trepo más rápido por estas cajas, pero es lo que hay Hay que ir así de lentos Y esto cada vez, se nos mata el boss, esto cada vez Suerte que el siguiente jefe es una chorrada, es demasiado sencillo Pero es que es eso, si nos matan, tío De forma normal, tenemos que hacer toda esta ascensión de las cajas de nuevo En fin Sí, es el mismo camino que recorrió Renoa en el vídeo anterior El mismo, ni más ni menos No hay... Vamos Aquí no hay posibilidad de perderse en absoluto Es una línea recta esto No hay combates aleatorios por aquí, eh ¿Cuánta fuerza tengo con Squall, por cierto? ¿68? Pues menos mal que me ha dado por mirarlo, oye Ahora ¿Por qué? Yo quería ponerle la fuerza más 40%, vale ¿Es por aquí? Ah, vale, es por aquí Es que con Renoa no teníamos que trepar por aquí, creo Oh, sí Sí, sí Sí teníamos que trepar por aquí Esta canción me encanta ¿No podemos pararnos en el cadáver del presidente? Ok Aquí está la trampilla, pero la prioridad es Renoa, eh What the fuck? ¿Por qué? ¿No nos deberían de permitir venir por aquí, tío? ¡Eh! Lo primero es salvar a Renoa Ah, vale No nos permiten coger el rifle, pero sí venir aquí No nos deberían de permitir entrar por la trampilla en general, pero sí Vaya, que el juego te obliga a salvar a Renoa Pero más tarde de lo que debería Ah, aquí está el boss Los dos bichos de antes Que se nos presentaron en la FMV ¡Renoa! Ah, así sin más ¡Qué bien! Vale, lo primero es lo primero Hay que extenderle rubi a uno de estos dos, eh Me había olvidado de decírtelo Para aplicar mi técnica especial duelo Selecciona el tipo de bala Y aprieta el gatillo R1 Rubi, ¿vale? Importantísimo, tío Ah, se les puede extraer Se les puede extraer Esna Se les puede extraer Esna, tío Qué guay A ver cuánto daño hacen esos ataques ¡Sólo eso! ¿Me lo estás diciendo en serio? No, Petra ya la tengo Vale, vamos a acelerar el emulador Hasta extraer bien las magias, ¿vale? Y luego empezamos el combate como tal A no ser Que me hagan demasiado daño Con algunos a los ataques Vale, sí Espera Ultra poción Vale, al principio con eso debería ser suficiente Noventa y nueve Noventa y nueve magias Esna Venga, vamos Dámelo todo Luego intentaré matar a estos a límites, ¿vale? Voy a tratar de matarlos a límites Cuando empecemos a golpearles Ya reactivo la velocidad normal del emulador Vale, de momento creo que aguantamos, ¿eh? Aguantamos el tipo Es un ataque poderoso El de resonancia Pero bueno, estamos bastante bien de vida Tengo bien El apartado de los objetos Dado que tengo un montón de autopociones Autopociones no, perdón Tengo un montón de ultrapociones Así que si lo necesito Pues me puedo curar Ya está Vale La cosa es que ahora no puedo hacer el límite Pero bueno Paso de morir, tío Realmente estos bichos No tienen mucha vida Tienen 1700 de vida O algo así Cada uno como máximo Así que Estoy bastante OP, ¿vale? Se puede resumir en que estoy bastante OP Y en que Cuando quiera matarlos Pues será cuestión de atacarles Y... Poco más Vale, con Squall ya estamos Vale Devolvamos el emulador De la normalidad Porque empieza la lucha en serio Bueno, ¿en serio? Pues una de las gárgolas va a morir Ja, ja, ja Yo es que entro en límite Con mil de vida, tío Que es bastante Joder Yo creo que con eso Solo Con eso debería de morir Sí Es muy débil este enemigo Por lo bien que voy Es muy débil Vale No voy a hacer nada Con Squall ahora Hasta que... Vale, ya está Pues a por él Si es que es una chorrada de jefe Lo estáis viendo Tengo demasiada fuerza Bueno, y encima Le meto un crítico Hasta luego No tenía Es que no llegaba A tener 1700 de vida Tenía unos 1300 Como mucho Bueno, tenemos a Rubí, ¿no? ¿O no? ¿Hemos extraído a Rubí? Sí Vale, sí Lo de Rubí Es que es imprescindible, tío Vaya jefe más fácil Y este siempre me costaba Porque llegaba mal preparado Con los jefes y todo Pero en esta partida Ha sido completamente distinto Ha sido terrible Ahora solamente tengo que extraer Estás con uno de los miembros Del grupo, tío He pasado tanto Tanto miedo Y ha pasado todo Aún estoy temblando Ha sido terrible De verdad ¿No estás acostumbrado a luchar? No he podido Sola no he podido Sola no he podido luchar Pero si te he controlado No podías luchar para nada Eso no te da falta de experiencia Mejor que nos vayamos Recuerdo tus órdenes Qué pesadita esta mujer Te ha dicho en tu cual Para sus adentros No te separes de mí ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hay que ir por la trampilla? Porque ya tenemos arreinado A nuestro grupo Así que No sé Vamos a suponer Que hay que ir por aquí ¿No? Sí Hay que venir A por el rifle Perfecto Irvine Kineas Todos están en tus manos Qué jefe más fácil Por favor Madre de la amor hermoso Me lo he cargado De dos ataques Como quien dice Y idea Tampoco os penséis Que tiene tanta vida Tiene 7000 de vida Como máximo Así que Bueno es que va a tener 7000 de vida Porque supera el nivel 20 Y el rango de nivel de idea Es del 1 al 20 Así que ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha callado de golpe? Pues eso El rango de nivel de idea Está entre 1 y 20 Si superáis el nivel 20 Pues tendrá Pues 7000 puntos de vida ¿Vale? Que no son muchos tampoco Se estará concentrando Eso 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 De la soledad De los francotiradores Quizás sea cierto Desde aquí no se oye nada ¿Cómo irá el desfile? Seifer Está vivo Rinoa Seifer Está vivo Está desfilando Con la bruja ¿Qué significa eso? Que está liado Con ella Que no te enteras Rinoa Bueno No se entera Ni es cual ¿Quién sabe? Si tuviera que enfrentarme Con la bruja ¿También tendría que luchar Con Seifer? Sí Ya te lo digo yo Que sí Es el sino De los Seeds No podemos elegir A nuestros enemigos Quizá me vea obligado A matar a Seifer Con mis propias manos Y a Rinoa Eso no le hace ninguna gracia Pero es lo que hay ¿Estáis preparados? ¿Verdad? Supongo que para vosotros Todo esto es normal ¿Estáis acostumbrados? ¿Os han entrenado Para que no os afecten Las emociones? Pero sería mucho mejor Si pudiéramos evitarlo Si pudiéramos evitarlo Eso depende de Irvine Y si acierta El tiro Sin Sin ningún tipo de problema ¿Eh? ¿Se estará acojonando? No me digas que tienes miedo Se estará acojonando Hostia Curiosa la expresión esa En un juego de rol Casi una palabrota Y la dice ahí Como si nada No puedo ¿Cómo que no puedes? No me seas inútil No me seas inútil Claro que puedes Cuando se abran las puertas Solamente le tienes que calzar Un tiro en la cabeza A... Desde a... A Idea Y punto Es que no hay ningún tipo de problema A ver No sé Quistis Que es la leader Lo es cual Irvine Si Claro Con Rinoa No hace falta hacer nada Ahora mismo Más tarde si Pero claro Es que luego Selfie ahora mismo No tiene nada Así que Bueno Hay que lanzar a Rubí también Me cago en Dios ¿Cuántos jefes tengo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Dos jefes por personajes Salvo uno de ellos Que tendrá tres O sea que Quistis Estás bien con lo que tienes Vale Selfie Tú vas a tener A Rubí ¿Y a quién más? ¿A Diablo? ¿Y a Asima mismo? No sé A esos dos Y a tomar por el culo Solo que si Si le meto esta Me cago en todo Quiero que tenga Enlace de fuerza También Me cago en Dios Hostia Ahora no puede tener Fuerza Cel Ay Dios mío Vale Quetzal Que lo tenga Selfie Vale Vale Joder Adiós Me estoy liando, tío Es que sabía que me iba a ocurrir ¿Quién es el personaje que no tiene ese ismo? Ah, no, claro, pero tienen todos Me estoy liando, tío Me estoy liando, es que no... No estoy entendiendo ahora lo que estoy haciendo Mira, podemos ir a sí mismo y que le den Es que no sé Vale, Zell tiene Snark 100 A ver, ¿qué magias tienen los demás? Poca cosa Irvine, ¿qué magias tiene? Vale, creo que está todo bien enlazado ya, ¿no? A ver Vale, Zell enlazado A ver, Sibai Diablo los tiene... Zell Sirena y Hermanos los tiene... Quistis y Selfie tiene... Cochalifrit y Rubí Vale A ver qué habilidad puede aprender Rubí, así para empezar Remedios Beat, esta sin duda Bueno, mira, enlace de vitalidad también me vendría bien Pues enlace de vitalidad en primera instancia, sí Bueno, venga La de Remedios Beat Que lo de enlace de vitalidad lo tienen prácticamente todos los jefes aprendidos ya Remedios de vitalidad, vale Vale, y ahora... No sé qué iba a hacer Ah, vale, sí Tengo que equipar las habilidades Joder, venga Vale, eso es A ver Espíritu más 40 Vitalidad más 40 Resistencia más 40 Luego pongo lo de ningún encuentro Cuando haya librado los suficientes combates Vale, PM más 40% Ok Ojo observador no debería hacer falta ahora mismo Tu fuerza 40% Esto y premium fuerza, vale Ya está, ya podemos seguir Joder Y ya... Tenemos que extraer ahora... Con el personaje del grupo que queda Las 100 magias esna Así que voy a dejar activados los combates Dado que aquí hay combates aleatorios Y todo el tema Aquí hay puertas que se pueden abrir Puertas que no No se sabe Qué puertas se pueden abrir y cuáles no Es bastante extraño Pero en fin Luego si vamos por aquí Hay un punto de extracción de magia esna Que yo recuerdo Y nos han hecho el siguiente pago de... Yo no sé a través de qué nos hacen en el pago A través de una cuenta bancaria o qué Porque recibimos el dinero en cualquier lugar del juego Es maravilloso Vale Selfie Vale, ya van 7 Con eso Perfecto Y ahora hay que ir por arriba me parece Aceleraré la cámara y tal Para tratar de extraer esto Y luego la batalla final Habrá que tratar de extraer 100 antimagia Con cada uno Cosa que no sé si lograré Pero bueno Se puede intentar Hostia, son 2 Voy a matar a uno de ellos, vale Y así me concentro tranquilamente en el otro No, 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 no Ufff Ufff ¿El otro y Lázaro? No es verdad Esto es no... Malfa Los que tienen es... Los que tienen es danos son estos Joder Oye ¿Qué ocurre? Ok, lo más... Coño, no quería hacer una puta magia Me cago en Dios Tío, me deja subir o algo No sé Que no me interesa combatir contigo, tío Ok, venga No eres tú No eres tú El enemigo al que busco No eres tú Joder, tío Estoy buscando a otro Que tiene la magia esna No a este Este solo tiene Lázaro Y la otra historia Esas magias Se las tengo Me parece que es por aquí arriba Pero no estoy seguro Hay un punto de guardado Cuando lleguemos al final De esta sección Así que Mejor guardar ahí Porque se avicinan los combates finales El CD Y si no guardamos Va a ser un tema peliagudo De tratar, eh A lo mejor llego rápido y todo, tío No es una trayectoria tan larga Que yo recuerdo Vale, pero ahí abajo Hay otra magia de extracción Que No sé cuál es Puede que fuera Kung Fu No me acuerdo Vamos a averiguarlo Nah Zombi ya le Sí Zombi ya le tengo Con todo el mundo Nada La magia de zombi Es muy fácil De conseguir, tío Con las aguas benditas Vale Me parece que ahora Era por ahí abajo, tío Era por aquí A la derecha Puede ser Y luego hacia arriba No Hostia, pues me he equivocado El camino, ¿no? Es muy liante esta zona No me gusta La verdad El diseño de esta zona Pero para nada Es demasiado laberíntico Que son unas alcantarillas Y todo el rollo Pero aún así Oh Puedo ponerme en ningún encuentro Pero bueno No quiero A no ser que no encuentre El enemigo que busco Y tú no eres El enemigo al que busco Me encanta que cuestes Hasta el nivel 10 Y el resto del grupo Está a un nivel súper alto En comparación a ella Bueno huevo ¿No podía ir a la derecha En un punto específico? ¿Por qué me suena tanto eso? Coño, me tengo que recordarse Que se podía ir a la derecha En algún punto de estos Pues se ve que no No sé Coño, yo tenía recuerdos de eso Pero No sé por dónde estoy yendo Pero bueno Al menos esta es la zona nueva Vamos a ver qué hay por aquí Hay una revista de Timbermaniacs ahí Pero vamos Que tampoco Es un crimen Si no la cogemos No creo que la vayamos a conseguir No sé Si estamos yendo bien Vale, es aquí, eh Hemos llegado, es aquí Perfecto Joder, pero el enemigo El enemigo que quiero ¿Qué pasa con él? Voy a acelerar la cámara A ver Esta... Ah, vale Pensaba que en esta pantalla No podía nada Vale Este enemigo podría tener algo A ver Electrolibra No No es este el enemigo que busco Es una especie de langosta, tío No A lo mejor en esta pantalla No pueden aparecer Las langostas Es que yo eso no lo sé Joder, me voy a quedar Sin extraer las 100 magias Estas que me quedan, macho Por no tener a 3 miembros En el grupo, tío Puto asco, colega Es que tam... No, no No me aparece el que yo quiero A ver Tres intentos más Si no me largo Porque tampoco podemos estar aquí Hasta la eternidad, tío Ya buscaré algún enemigo Que tenga En algún CD futuro Yo que sé No Dos combates más quedan De intentos Qué raro, tío A lo mejor es un enemigo Muy difícil De hacer aparecer, ¿no? Yo no tenía recuerdos De esto Pero bueno Solo por si acaso, tío Un combate más Y si no Me piro Que seguramente va a ser Lo que va a ocurrir Tampoco puedo estar perdiendo Tanto tiempo Por una simple magia A pesar de que Es una buena magia Pero No puedo hacer milagros Vale Vamos a seguir con la historia Al jefe final Intentaré extraerle Eh Cien magias Antimagia Con los tres A ver si puedo hacer Traspasos Sin demasiado problema Intentaré ponerle Ascual Lo de la fuerza Y todo el rollo Vamos a guardar aquí De forma natural En la ranura Uno Creo que es A ver Yep Que pena, tío Que no me haya aparecido El enemigo este Hay una langosta Que tiene la magia Esna por aquí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo lo he intentado No ha funcionado Lo único que hay que hacer Es retroceder Y avanzar en la derecha Todo el rato Si queremos pasar esta zona Es maravilloso Vale Hay que subir Pero hacia arriba Ahora Hay que subir más arriba Para continuar la historia Y ahora tendremos Que traspasar Los jefe Y las magias Y todo el rollo A Ascual Irvine Y Rinoa Porque van a participar Del combate final Del CD Primero vamos a tener Una lucha Solo con Squall Contra Seifer Y luego contra la bruja Así que bueno Uff Justo a tiempo Ahora salta en FMV ¿Puede ser? Sí Ahí está Las 20 horas Y se abrió La cúpula esta Y ahora Tenemos que cerrar A la bruja Cuando pase por debajo Del arco del triunfo Por eso están Selfie y los otros Por ahí Y Edea No se huele nada De lo que está a punto De pasarle Y ahí está Edea A punto de llegar Al arco del triunfo Este es el momento Dale a la palanca Dale a la palanca Profile interruptor Ahora POM No puedes escapar Y te vamos a meter El tiraco del siglo Irván Quineas Lo siento No puedo A la hora de la verdad Siempre me rajo ¿Qué? He bromeado Y me he hecho el duro Pero ha sido inútil Tú tranquilo Y dispara Si esta bala Derriba a la bruja Mi nombre quedará Grabado en la historia Es un hecho Que cambiará El futuro de Galvani Y del mundo Es demasiado Para mí Cierra el pico Y dispara De una vez Ya te he dicho Que no puedo Es cual Dispara tú Anda que Irván No lo va a hacer Irván Tienes que calmarte Todos estamos pendientes De ti No importa Si fallas Nosotros nos encargaremos El resto Piensa en el disparo Como una señal Que nos pondrá en acción Coño Bien dicho Es cual Muy bien dicho Es cual Si señor Solo una señal Eso es Irván Venga Una señal Muy bien Es cual Como una forma De darle ánimo Esa ha sido esa Es que no quiere ser Un héroe Ni nada Solo una señal Venga Dispara Venga Como le tiembla Corazón a Irván ¿No? Vuela la bala Super realista Hostia Que la bruja lo ha visto Y ha detenido la bala Lo siento No te preocupes Has apuntado bien Del resto Nos encargamos nosotros Voy a por la bruja Tú y Rino Tú y Rino Preparados Por si tenéis que luchar Déjame Ah vale Gracias Déjame hacer los traspasos Iba a decir Lo de Selfie Para Skull Ahora Lo de Quistis Para Rino Ahora mismo Si Y lo de Cell Para No Si Vale Déjame El juego Por favor Comprobar que todo Este bien Vale 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 Está todo perfecto Parece Por supuesto Vamos a curar A todo el mundo Que esta lucha Así que no Es ninguna broma Ultrapoción Ya compraré más Ultrapociones No pasa nada Está no Deberíamos estar bien Venga A ver Cuatro mil Vamos Cuida de Rinoa Esta escena me encanta Tío La que viene ahora Toma salto olímpico Desenvain al sable Pistola Soldados de Balvadia Iros a tomar por culo Coge un coche Que a saber por qué Está ahí Aparcado Guau Que revienta el coche Y ahí nos espera La bruja Y Seifer Cómo no Con una sonrisa Malévola De oreja Oreja Pero es cual No irías a enfrentarte Tú solo contra los dos ¿No? Bueno Contra Seifer Sí, pero Afortunadamente Luego se nos unen Los demás Ya lo ves Ahora estoy aquí Me veo que te has convertido En el perrito faldero De la bruja Llámame caballero De la bruja ¿Quieres? Mi sueño se ha hecho En realidad ¿Qué sueño? ¿Cerebro más poderoso Del universo? O algo así No lo eres Ni por asomo De hecho eres un jefe Demasiado sencillo Así que Me insultas a la cara La verdad Es cual Prepárate a sufrir Vale No tiene magias Ni nada Pues nada A por él No tiene mucha vida ¿Eh? ¡Ah! No está nada mal De dos o tres ataques Lo voy a matar Así que Voy muy bien preparado Es que no No hay obvicio aquí Para que no le pueda derrotar No necesito ni invocar Tío Es maravilloso Ya está Yo Derrotado De dos ataques Hostia Vaya paliza Compañero De dos ataques Es que es flipante Y sin límite Ni nada ¿Eh? En fin It's wonderful Debes entrenarte más Safer Demasiado Deberías entrenar Para poder superarme Creo yo ¿Eh? Vaya Un seed Una semilla plantada En un jardín podrido Cuidado Esto ya se pone serio Aquí suena un tema Que me encanta Tío Que suena cada vez Que nos enfrentamos A la bruja Porque no será La única vez Que nos enfrentemos A ella Habrá más veces A lo largo del juego Pero bueno Esta es la primera vez Y ahora viene En el resto ¿A qué podéis hacer Una magia llamada Bueno Con vosotros Con vosotros No tengo miedo Me ha venido a luchar He pasado Suficiente vergüenza Podéis hacer A seeds Semillas malditas Antimagia Esto hay que extraerle Tío Sin falta Hay que hacer A rubí Para que nos ponga Estado espejo Y que ella se entretenga Haciendo antimagia Para poder quitarme Ese estado Beneficioso alterado Voy a No acelerar El emulador De momento Para que escuchemos Bien el tema musical Podrosismo Que suena aquí Bueno A lo mejor Me mata a rubí A la larga Eso puede ocurrir Vamos a ver Si tarda En ocurrir Al menos Lo único que hace Son hechizos De mucho poder Electro más más Firo más más Ese tipo de stories Hacen Y antimagia Cuando tenemos El hechizo Espejo Activado Es eso Lo que hace rubí No hace daño Nos pone Nos pone espejo A todo el mundo Menos a Edea Claro A Edea No ¿Veis? Ahora pierde el tiempo Pierde un par de turnos En eliminar El estado este De espejo Vale Vamos a intentar Robarlo todo ¿Vale? Voy a acelerar El emulador Para que esto Sea más rápido Si me daña Demasiado Pues Usaré Objeto Ultra poción Cosas así Ya veremos De hecho Edea No está haciendo Nada ahora Porque está Entretenida En usar Antimagia En el futuro Para Quitarme Porque lo usa Dos veces Antimagia Que yo sepa Cuando extraigamos 100 Antimagias Pues Con todo el mundo Pues le empieza a pegar Y ya está Y cuando le empieza a pegar Pues devuelve El emulador A la normalidad A la velocidad Normal Es que esta magia Tío Va a ser difícil Extraerla Más adelante Más vale Que lo hagamos Ahora Está parada La bruja No sé Qué le pasa No está Haciendo Nada Ahí El segundo turno Antimagia Vale Y ahora Volvemos A invocar A rubi Y volverá A perder El tiempo En En usar Dos veces Antimagia La primera De forma inmediata Y la segunda vez Pues Usará Antimagia Una vez Pase mucho tiempo Un turno La cosa es que Me va a acabar Me va a acabar Matando a rubi Pero bueno Me da igual Muy bastante Bien de vida Así que Los personajes Al menos No les hará nada Lo malo es que No tengo Selfie En este combate Con su Límite Para hacer Para hacer Joder Si lo diré Para hacer La magia Esta De Lo he hecho Bastante Más rápido Ahora Vale Perfecto No esperamos Falta Es cual Nada más Vale Vamos a devolver A la normalidad En el emulador Ya Ay Dios Y vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Autoataques Nada más Para matar A la bruja Vale Cuando tengamos Todas las Antimagia Antimagias Ahora solamente Falta Skwal Porque Skwal Ha estado Ocupado Con el tema De De Hibocar a rubi Y le está Haciendo focus A Skwal Ah vale No Ahora Se lo hace Reno Ah que bien Voy de vida En serio Que bien Voy Que yo sepa También se puede Conseguir A través De objetos De la magia Antimagia Pero no se Que objetos Así que Yo le extraigo Las 100 magias Antimagia Con todo el mundo Que ya habéis visto Lo que hace La magia Antimagia Vale Ya está todo ¿No? Perfecto A darle Caña Dea Autoataques Todo el mundo No debería Hacer falta Mucho más Ángel 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 ¿Por qué? No he ejecutado Ningún turno Con Rinoa Le he hecho Yo vale 1000 Y solo tiene 7000 de vida Tío Y ya le he quitado 1500 No Le he quitado Casi 2000 Ya Solamente con un turno 2000 Le he quitado Con un turno O sea En En 3 turnos Más Está muerta No necesito Ni jef Es maravilloso Tío 1000 de daño Joder Hostia Un crítico Ahora encima Ay que bien Que puede extraer Todas las magias Antimagia Hombre Ay No he podido Hacerlo con Esna Pero Con antimagia Si Bueno Con los demás No le hago Tanto daño Pero en fin Paso de usar Los jef Cuando soy Tan poderoso Como para Poder matar De ataques Físicos Vale Me ha salido Mal Ahí Seeds Insolentes Yo la maté Ya está Pues no tenía 7000 de vida Tenía menos Tenía menos Tío Tío Que fácil Por favor Y a mi Esta Es que a mi Esta Ya me Reventaba El culo Tío En cada Partida Y ahora La hemos Matado Como si Nada Si ahora Se saca Un ataque De la Chistera Y mirad Lo que le Hace Es cual Y lanza Un ataque Mortal Ahí Una especie De estalactita Que lo Clava Y parece Que lo Mata No sé Es un Poco Raro El final De este CD Es bastante Trambólico A partir De aquí Se formularon Teorías Al respecto De que Squall Moría En esta Parte Y lo que viene A partir De ahora Es un Sueño A lo Estilo Del final De lo Serrano Que a partir De cierto punto Todos un Sueño En esa Serie Pues una cosa Parecida Vale Aquí Vamos a guardar Aquí Por si acaso Vale Ahora es cuando Habría que cambiar De disco Y no me va A dejar Y voy a tener Que resetear El emulador ¿Verdad? Joder Que bugue Que bien Como se ha acabado El primer disco Vale Voy a ir abriendo Directamente El CD2 Aquí Vale A ver si Se está viendo De momento No se puede ver Porque yo Lo estoy viendo En negro También Pues eso Se lanzaron Bastantes teorías Al respecto De que Skull Moría Pero en realidad Es que no muere Coño Solamente le hiere Seriamente A Skull El golpe S El golpe El hechizo S De Edea De la tan Poderosa Bruja Que cuando Quiere Hace un ataque Superpodroso Que no usa En el combate Normal Y a tomar Por el culo Todo A ver A ver si Me carga El CD Porque podría No ocurrir Pues si No ha habido Problema Ninguno Ostia Pero no se está Viendo el juego Que no se está Viendo el juego Coño No se está Viendo el juego La 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 No se por qué Ha tardado tanto Ahora se está Viendo Ahí está Así es como Comienza el CD2 Tío Laguna Ha venido Alguien a verte ¿Eh? ¿A mí? ¿Quién es? Un hombre vestido Muy raro Está hablando Con Rain Pues no ha habido Ningún problema A la hora De cambiar El disco Yo no sé Por qué Alex el capo Entonces Hostas Iré aquí Si no es Ningún tipo De problema Cambiar de disco Tío Está en el bar Sí Por eso He venido A llamarte Tío ¿Soy buena Chica? No Mala Chica No debes Salir sola Y si te encuentras Con un monstruo Es verdad Hay combates aleatorios Aquí Pero si es La casa Al lado No No Es peligroso Eres pequeñita Y blandita Tal como les gusta A los monstruos Si te agarran Te chuparán la sangre Con una pajita Yo me pondría muy triste Si pasara eso Eso nunca va a pasar Te llamaré Y vendrás a salvarme Espera León Coño ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo? ¿Un punto de extracción Aquí? No lo veo Es un punto de extracción Oculto ¿No? Bueno Magia más más Eso ya lo tengo Enlazado Así que no No pasa nada Pero es por aquí Para salir Ah vale Es por aquí Para salir De la casa Yo pensaba Que era por la Parte esta De la derecha Ah pero esto Es una ventana Coño Yo pensaba Que esto era una puerta Lo he confundido Con una ventana Ok Vamos a dejarlo Aquí entonces En el final Del CD1 Eh Tengo enlaces Puestos Con Laguna Si Vale Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras Si señores Espero que Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Final del CD1 Realizado Y vamos a ver Si Antimagia Enlaza bien En algo No parece A lo mejor Como medida cautelar Para evitar estados alterados Puede enlazar bien No lo sé Vamos a comprobarlo Aqua Escudo Bio Uh Puedo absorber el veneno Tío Tengo defensa elemental Que me absorbe El veneno Y todo Guay Guay Absorción de veneno Eso está Muy chulo Muy chachi pistachi Que no es lo mismo Que chacho Con los pistachos Que los pistachos Están muy buenos Adiós uses dispausos Guay Erejante Gracias por ver el video.